La nueva normalidad también trae cambios para el acceso a escenarios de entretenimiento y aprendizaje cultural. Actividades como autocines y autoteatros deberán realizarse a cielo abierto y la formación cultural no deberá superar el 30% de aforo, todo esto bajo estrictas medidas de bioseguridad. La capital tiene una alta fuente de formación cultural como la que brinda la Fundación Batuta, que actualmente se encuentra estructurando los protocolos de bioseguridad para iniciar sus clases presenciales. En la misma labor se encuentra la Orquesta Filarmónica, que cuenta con múltiples programas de capacitación en la ciudad. Nosotros siempre hemos atendido un mínimo de 26.000 niños en la presencialidad. Sin embargo, mientras estamos haciendo trabajo virtual, no todos los niños, niñas y jóvenes tienen acceso a internet o al computador. Hemos hecho esfuerzos inmensos para dar la formación a la mayor cantidad de niños y beneficiarios. Muchos de los beneficiarios son estudiantes de colegios distritales y alumnos de centros filarmónicos hospitalarios, lugares en los que por ahora no se prestará la formación presencial y solo será virtual, hasta que no se realicen los planes piloto para cumplir con la directriz de solo ocupar el 30% del aforo y realizar actividades en escenarios abiertos. Estamos muy ansiosos de esperar hacer clases presenciales y que pasemos esta pandemia. En ese orden de ideas hemos pensado y formulado planes de acción, protocolos de bioseguridad y en unas semanas unos planes piloto. Otro sector que brinda formación cultural es la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que continuará realizando sus actividades de formación a través de las plataformas digitales. Dentro de las medidas también se incluye la operación de autocines y autoteatros. Estas deberán realizarse a cielo abierto con estrictas medidas de bioseguridad y bajo la medida 4x4.